Música Adiós recuerdos, recuerdos amigos de mi viejo valle, valle mío querido Ya no se escuchan las notas acordes de viejos sones de Tobias Enrique Jaime Molina y sus versos de amores ya quieren irse por odios y piques Adiós mi viejo valle Música Porque mi tierra ya no es lo que fue, emporio de dulce canción Remanzo de dicha y de paz amenizado en aturdión Recuerdo aquellas mañanas que por las calles se oían venir Canciones que con sus versos al despedirse querían decir Rumores de viejas voces de tu ambiente regional No se escucharán los goces de tu sentido cantar Ya se alejan las costumbres de viejo Valledupar No dejes que otros te cambien el sentido musical Música Y mis amigos, mis amigos, yo sé que me recordarán Porque mi nota es muy sentida, mi nota es muy sentimental Y mis amigos, mis amigos, yo sé que me recordarán Porque mi nota es muy sentida, mi nota es muy sentimental Y mis amigos, mis amigos, yo sé que me recordarán Porque mi nota es muy sentida, mi nota es muy sentimental Y mis amigos, mis amigos, yo sé que me recordarán Porque mi nota es muy sentimental